Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea, tu nombre venga a nosotros, tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Dios te salve María Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Segundo Misterio Gozoso La visita de la Virgen María Santa Isabel Padre nuestro Que estás en el cielo Que estás en el cielo santificado Sea Tu nombre venga a nosotros Tu reino Hace tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos Como nosotros perdonamos Al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito y bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita Tú eres entre todas Las mujeres Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita Tú eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena Y en la hora De nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María Señor Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Armán, llena eres contigo y bendita tú eres contigo y bendita tú eres con plicio y bendita tú eres contigo y bendita tú eres. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Tercer Misterio Gozoso, el Nacimiento de Jesús Padre Nuestro, que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea. Dios te salve María, llena eres de gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es hallado en el templo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre venga a nosotros, tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Amén. Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.